¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Terra Live Music. Este es el mejor escenario digital para disfrutar de la buena música. Preparar un show de esta magnitud no es tarea fácil. La capital del sol también es la capital de la música latina. Terra Live Music se ha convertido en el escenario digital favorito de artistas de gran trayectoria como Alejandro Sanz y Juan. Recortemos la reciente historia de estos grandes conciertos. Bueno mi gente seguimos aquí en este super festival de Terra Live Music. Me acompaña aquí a mi lado el parcero, uno de los protagonistas de esta noche. Que bueno que estas acá, que conciertazo mi hermano. Un sombrero. Muchas gracias. Gracias mi hermano. Por ahí vi fotos tuyas y quise copiarme. Diego, bienvenido a Terra. De verdad, un placer volverte a tener acá. Igualmente. Que habían pasado unos cuantos años. Y ahí los tuvieron, cuatro estrellas de primera categoría que van a estar animando este Terra Live Music. El escenario de Terra Live Music se complace en presentar en concierto en exclusiva a Juan. ¿Qué tal amigos? Los saluda BJ Mauri, quiero darle la bienvenida a Home Sessions. Estamos aquí en la calurosa ciudad de Miami, listos para un gran concierto de la cantante mexicana, Pati Cancún. Hola que tal amigos, los saluda BJ Mauri y les quiero dar la bienvenida a este nuevo Home Sessions de Volkswagen Sound. Estamos aquí en la ciudad de México, en la colonia del Valle, listos para un gran concierto de la banda Belanova, quien va a tocar en la casa de Rebeca, quien fue la afortunada ganadora de este show. Estamos en la hermosa ciudad de San José de California y aquí vive Rubén Casas, el afortunado ganador. ¿Cómo lo están pasando por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos acá en el concierto de siete en la casa de Julie? ¿Contentos, no? No está nada, bienvenido hermano. Bueno Home Sessions, ¿cómo estás? Súper bien hermano, me gusta la cosa. Qué bueno tenerte aquí hermano. ¿Sabes qué es lo mejor de estar así un día tranquilo en la casa? Una hamburguesa boca grande. Y yo te voy a enseñar a prepararme. Con Kingsford Match Light, encender el carbón es fácil. Cada briqueta contiene la cantidad exacta de líquido encendedor. Simplemente enciende las briquetas en un solo y sencillo paso. Y estarás listo para comenzar a cocinar en unos 10 minutos. Bueno amigos, aquí la tienen, la famosa picaña maravilla du Brasil. Y esto es El Parcero a Fuego. ¿Qué tal mis amigos de Terra? Yo soy Ville Mauri, estamos aquí en la alfombra... ¿De qué coge la alfombra, Camilo? Gris tirando a blanco, digamos así. De los premios Billboard Latinos 2015. Y yo le voy a hacer unas preguntas de cultura general facilísimas a todos los artistas que pasen por acá. Maestro Carlos Vives, bienvenido a Terra. De verdad es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Y pues celebrando estas buenas noticias que nos vas a contar en el día de hoy. Mira, bueno, no, buenísimo, buenísimo. A toda la gente de Terra siempre, siempre que pasan buenas cosas en esta Terra por ahí. ¿Sabes cuánto cobra Jennifer López por cantar en una presentación privada? Pues aquí en Music City te lo contamos. ¿Qué tal mis amigos? Los saluda Ville Mauri y esta vez estamos visitando la ciudad de Berlín. Porque les vamos a traer lo mejor del Lollapalooza 2015. Uno de los festivales más importantes de la música. Aquí van a estar tocando artistas como Sam Smith, Muse, Spot Boy Slim, McLemore y muchos más. Así que te vamos a traer lo mejor de este gran festival.